Subtitulado por Jnkoil No me reforga el meterito Chau Si pedo arriba po' ¿Qué suena? ¿No ha tenido la que le sobre? Oye, el tráculate me... Pásame esa Pásame la pistola Decía que se me deje ir a internet, cabrón me asustaron ¿Cómo esto se se cuadra? Que wea Espera Wtf Chau chau ¿Qué wea Juan? ¿La sigo o esta wea no? Se fue Se fue Lo puse wea, lo puse Lo puse Oye... Estos listan me dejar más solo en Salty Ah, me va a apuntar Salty Ah, quiero que vaya a ir Salty Oh, nasty Que te... Ey... Manda saludos de allá, Juan No le saludo a la gente Me contacte Por favor, no venga Están atacando Ayuda y el loco se va a ganar Chau Chau, buena granada No, no Que wea Muerto Gracias, navidad Gracias Eh... Pero que rico Eh... Pero que rico Chau... Chau... ¿Qué le saludo a la gente? Que lo he hecho y no le hallo con los curiados Que wea Que wea ¿Qué wea en mi chai? Loco estoy a hoche de vida Oye, guarda No, no 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 Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Cue estoy a hoche de vida Ayuda, ayuda, ayuda no 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 es un macaco weon es un macaco weon es un macaco muerto un macaco dale dale rey ve rey ve rey ve supongo que esa el que la combate no es tuya lo tiene vida lo tiene vida lo tiene vida no esta el guac que mate necesito su putra pia concha tu madre oye el facebook traña no muere no es un minuto con pura pia jajajaja jajaja culia importal me hizo a tu madre cuidado yyyyy pelo ron aguea noooo noo loco justos la habia matado ma asustio cuando piste que at Ana colia Ahora es cuando me reviven Ah no, y me caminan No, no hay caminan No tengo nada de vida Loco, ¿cómo hacen los roles? Mira para mí Mira para mí Mira para mí Mira para mí Mata el coste de tu madre Que me hizo la vida imposible ¡Gente! 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 ¿Se van a comer una? Ven, ven! Vemos en realidad muy bien Salgamos a esa zona de mierda que se me ve todo oscuro ¿Y tu porta? Tarso jваjejx xd muchias Lo mato, lo mato, lo mato برiren que ,bomb, c沒 безdia veinte veinte lo ejabe habia uno kr hay que reg darle ayer si lo pegamos ee hoe es del vaso todo guau cacha esta jugada, cacha esta jugada, cacha esta jugada, cacha esta jugada cuidado baji a uno, me baji a uno, me baji a uno baji a uno bueno yo la tengo vida te matando a uno, baji el que dama tiene escudo, tiene escudo muerto vamos chile la que es que dama la que es que dama la copa america tengo mas cohetes que la tula osa 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 oye ti te hace daño esa wea ey yense cohetes yense cohetes oye oye si hay delincuraciones loco casi digo que no habia oye tengo un launchpad, vamos a la zona una cuantas que el tiene? tengo dos una ocho chajen hay cinco nomas tengo cinco cuatro f fluor ee le vi a uno le vi a uno Yo le maté a uno Nooo Yo le maté a uno Yo le maté a alguien ¡Cosito vale lo están esperando! ¡Vas a culiar! Mira la sedentia ¡Va! Maldaló Está blanco ¡Está blanco ¡Está blanco! muerto, muerto, muerto que a uno, que a uno, que a uno que a uno, que a uno donde esta? que a uno me mata no muerto 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 muerto